Con el llano en sus venas y el tricolor en el pecho, Simón Díaz se transforma en el ícono de la tonada del llano en Venezuela y uno de los exponentes más populares y sólidos del continente. Su pasión por el canto y la actuación lo llevan al teatro, el cine y la televisión, proyectándose en los años 60 como uno de los más grandes humoristas de Venezuela y símbolo de las más genuinas expresiones del folclor y la cultura popular. No sería sino hasta 1974 cuando decide redefinir su camino como creador y lanza al mercado quizás el más acariciado de sus sueños, su disco Simón Díaz Tonadas, donde muestra su carácter de autor y compositor. De inmediato atrae las miradas de cantantes y músicos nacionales e internacionales y sus tonadas ingresan a los repertorios de artistas de rango internacional como Mercedes Sosa, María Laforet, Marco Antonio Muñiz, Barbarito Díez, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat. Compositor de uno de los temas musicales más versionados en diferentes idiomas, Caballo Viejo, con 300 versiones en 12 idiomas. Es galardonado con orden del Libertador Premio Grammy Latino del Consejo Directivo en el año 2008. Quédate conmigo. Quédate con Oscar Castro.